Un pasajero muerto dejó como resultado un violento asalto perpetrado por seis delincuentes en contra de un autobús del transporte interurbano que de El Prorejo se conducía hacia Santa Rita y la barca la noche del domingo. Los viajeros fueron despojados de celulares, carteras con dinero y documentos. Sí, los asaltantes se montaron en el punto y se montaron dos atrás y dos adelante y otro en medio del bus que va de Prorejo a Santa Rita. Y entonces los jazmines los tiraron así a las cañeras y empezaron a asaltar a todo el mundo. Y hubo un muerto, los delincuentes los dejaron tirados ahí. Y entonces, bueno, no pasó nada más, sino que solo un muerto hubo por ahí. Sí, un pasajero pasó todo muerto. Supuestamente el pasajero lo conocía y por eso lo mataron. De acuerdo a la información, el bus salió de la terminal con 70 pasajeros a bordo. Pero a inmediaciones de arena blanca, los asaltantes obligaron al motorista del bus a introducirse a las cañeras. No, horroroso, horroroso con la situación que estamos viviendo ahorita. Horroroso ahorita porque no se aguanta la delincuencia. Este bus cubre la ruta de Prorejo a Santa Rita a las 7 de la noche. 80 personas dejaron. Sí, no, no, todo el mundo. Bueno, pasó horroroso todo esto. No, una muchacha que salió violada en el asalto de los mismos hechores la violaron. Luego del levantamiento del cadáver, fue remitido a la morgue de medicina forense de San Pedro Sula. Pero la policía no consignó el valor del robo, ya que los perjudicados se negaron a presentar la denuncia. Gracias por ver el video. Gracias.